Es un convenio que todos los socios del Centro Comercial, Industrial y Fomento de Atlántida y los colaboradores, colaboradoras e hijos de dueños de las empresas van a poder acceder a una gama de descuentos de toda la oferta educativa que tiene la Universidad de Hort. Desde cursos cortos, carreras universitarias, posgrados y programas ejecutivos. Es una gama muy grande de carreras, tenemos muchas carreras cortas, técnicas, carreras universitarias, una gama bien grande de la oferta de la universidad, posgrados y capacitaciones que le llamamos cursos ejecutivos, que son específicos para las empresas para potenciar el desarrollo y potenciar a quienes toman decisiones en las empresas. Para los programas ejecutivos la limitante es ser parte de una empresa, tener experiencia laboral únicamente, no se necesita título de grado ni título de posgrado y lo que se busca es que a través de cursos intensos, cortos, potenciar en habilidades específicas para la toma de decisiones, ya sea en logística, comercial, en la gestión en su totalidad, en la gestión de riesgos, en la gestión financiera o a través de la transformación digital. Hemos hecho el mismo convenio con el Centro Comercial Industrial de Florida, este es el primer convenio que hacemos dentro de Canelones, con el Centro Comercial Industrial y Fomento de Atlántida y pretendemos extender este convenio a todos los centros comerciales de todo el país. Bueno, esta firma está dentro de los objetivos que tenemos y nos hemos planteado en la anterior directiva y ahora que arrancamos en esta directiva, luego de dos años de pandemia prácticamente, que era avanzar, seguir avanzando en el tema de capacitaciones, en el tema de estudio, facilitar, aproximar propuestas a los socios, a los funcionarios y bueno, a los hijos de los socios y creo que esta propuesta de la ORT que se ha firmado en Florida y ahora se firma acá en Atlántida, es muy beneficiosa para todos nuestros socios y aproximar, a pesar de que estamos cerca de Montevideo, es aproximar estas oportunidades a la zona, a nuestra localidad. Sí, el cambio es constante y hay que transformarse y reinventarse constantemente en la parte empresarial y bueno, y la preparación y la capacitación es fundamental para tener una buena base para lograr que las empresas y principalmente las pequeñas empresas sigan pudiendo continuar y progresar en esta competencia tan fuerte que hay.